La Pública, una exhortación que el Partido Revolucional Institucional y sus candidatos a diputados al Congreso del Estado quieren formular el día de hoy al titular del Gobierno del Estado. Hace algunas semanas fuimos a conocer una propuesta, un paquete social, un conjunto de iniciativas que fueron hechas nuestras a través de los diputados locales del PRI de la actual legislatura. Se presentaron esas iniciativas en tiempo y forma, fueron enviadas a las comisiones dictaminadoras. Y ahí está el compromiso del PRI y de los candidatos a diputados del PRI de, ganando y teniendo la mayoría en el Congreso del Estado, cumplir con los programas sociales a que nos comprometimos y destacadamente el dotar de calzado escolar y de mochilas a los niños y jóvenes estudiantes de educación básica. Pues muy bien, el día de hoy, a través de los medios, queremos reiterar a las madres y padres de la familia, que si el PRI es mayoría en el Congreso del Estado, tendrán calzado y mochila escolar gratis para sus hijos. Queremos hacer un llamado, sin embargo, a la sensibilidad del Gobernador del Estado, José Rosa Saizpuro Torres, para que, conociendo su interés por la niñez y por la educación de nuestros hijos, pueda hacer ahorros, cumplir con los planes de austeridad a los que en reiteradas ocasiones ha llamado y formular los ajustes presupuestales necesarios para que pueda disponerse del recurso necesario para que en este mismo año, en el próximo ciclo escolar que inicie en agosto, pueda arrancarse la dotación de zapatos y mochilas para las niñas, niños y adolescentes estudiantes de Durango. Queremos pedirle al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación que pueda, desde este mismo año, desde el próximo ciclo, dotarse de zapatos y de mochilas a los estudiantes. Sí se puede. De hecho, hay iniciativas en el Congreso del Estado que se presentaron por los diputados del PRI, que no fueron desahogadas ni aprobadas, pero que ahí están desde hace tiempo, en donde pedíamos que desde el inicio de este Gobierno pudiera haber este beneficio para las familias. Si el Gobernador del Estado o el Secretario de Educación o el Secretario de Desarrollo Social salieran en los próximos días a decir que va a haber zapatos y mochilas, esta sería una respuesta en favor de lo que el PRI ha propuesto. Si en los próximos días el Gobierno del Estado anuncia que habrá zapatos y mochilas escolares, querrá decir que atendieron la propuesta del PRI. Porque es el PRI, solamente y únicamente el PRI, el que ha formulado que haya zapatos y mochilas para nuestros estudiantes. Que quede claro, es el PRI el que encabeza esta demanda, es el PRI el que está pidiéndolo, es el PRI el que le solicita al Gobernador pueda darse desde ya, por lo pronto para el ciclo que viene, en lo que lo plasmamos en ley, si el PRI tiene la mayoría en el Congreso para que quede para siempre.